Muchas gracias, señora presidenta. Señor Alano, con todo respeto y consideración, pero menudo marrón que le acaban de endosar su partido. Venir a defender una reforma de la financiación, ahora, pues bueno, a buenas horas, mangas verdes. Gobernaron ustedes de 2011 a 2018. Tenían mayoría absoluta aquí, mayoría absoluta en el Senado, mayoría absoluta en once comunidades autónomas. Lo tenían, perdone la expresión, a huevos para hacer la reforma. ¿Y qué hicieron? Nada, nada. Sí, me dice usted, el círculo virtuoso. Círculo virtuoso que hicieron ustedes con los valencianos. Pues mire, cuando entró el señor Rajoy a gobernar, cuando entró. Ustedes lo podían cambiar y no hicieron nada. Hicieron más deuda, más deuda, más deuda. Cuando entró el señor Rajoy, 2011, los valencianos debíamos 21.000 millones, 4.300 euros por habitante. Cuando se fue Rajoy, cuando se fue Rajoy, círculo virtuoso, círculo virtuoso, 46.000 millones, 9.300 euros por habitante. Sí, era un sistema de los socialistas que ustedes podían cambiar y no hicieron absolutamente nada. Más deuda. Eso es lo que nos dio el Gobierno del PP. Por tanto, que venga ahora a, en fin, hay que perder desfachatez. Miren, los valencianos somos pobres y pagamos como ricos. 12 puntos por debajo de la media. Y este año, gracias a que ustedes no hicieron nada, y tampoco los socialistas, volvemos a tener el honroso título del farolillo rojo. 343 euros por debajo de la media. Esos son 1.700 millones multiplicados por los 5 millones de valencianos. Estamos a casi 1.000 euros de la comunidad mejor financiada. Yo creo que esto no puede ser. Señores de socialistas, acabo. Esto se tiene que arreglar. O cuando se presentan los presupuestos o con el acuerdo que han llegado con compromiso, ocho meses, en septiembre, tiene que haber un nuevo sistema de financiación encima de la mesa. Esto los valencianos y las valencianas ya no lo podemos soportar más. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Baldubí. En último lugar, por el mismo grupo parlamentario.